La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de mayo del 2019 domingo de la quinta semana del tiempo de pascua salterio primero hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritu de dios en la tierra llenas las mentes de los hombres las bañas en tu luz tú que eres luz de dios divino fuego infunden todo hombre la fuerza de la cruz se luz resplandeciente en las tinieblas de quienes el pecado sumió en la oscuridad reúne en la asamblea de los hijos los justos que te amaron los muertos por la paz acaba en plenitud al cristo vivo confirma en el creyente la gracia y el perdón reúnelos a todos en la iglesia testigos jubilosos de la resurrección amén aleluya 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 antífona del salmo 117 primera estrofa dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de aarón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que confiar en los magnates gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 117 segunda estrofa todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor lo rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 117 tercera estrofa abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 15 cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras y se apareció a cefas y luego a los 12 verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios gracias a dios